Te comprendo, no eres la primera que se va, hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado, me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios, y aunque me vean sonriente de dolor estoy aullando Muy fuerte Muy fuerte Qué quiero, qué me puede Me cuento todos, por favor Por amarillo Por amarillo, amarillo, amarillo ¡Gracias! El Chiuma era un hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera dónde vivía el comandante El día que llegó a Maderas le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chiuma hizo cantar el cuerno, los empezó a corretear Él solo quería un pretexto